Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y en nuestro micro estamos buscando en apoyo a las abuelas de Plaza de Mayo, y es un gusto tener como invitado a Javier Folco, él es autor del libro Estela, la biografía de Estela Carlotto. Muchas gracias Javier, bueno, sos una persona que seguramente eras a un niño, adolescente, cuando se instauró la última dictadura cívico-militar, ¿cómo fueron tus vivencias durante esos años y cómo empezaste a conocer acerca de abuelas de Plaza de Mayo? ¿Qué te motivó a escribir sobre la vida de Estela? Hola María José, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación a tu programa. Y bueno, básicamente yo tenía seis años cuando fue el golpe, y vivía en un pueblito muy chiquito, en la provincia de Córdoba, así que el contacto con esa historia, digamos, muy distante, porque en realidad en los pueblos era como si no pasara nada. Pero después, bueno, cuando empecé a ser políticamente activo fue en la década del 90, con el menemato, digamos. Y estaba un poco perdido ahí políticamente, entonces tengo el recuerdo de que las madres y las abuelas para mí eran como una especie de referencia... Siempre quería saber qué pensaban sobre determinados temas, o sea, las seguía en su derrotero más político, digamos. Y siempre me conmovieron, ¿no? Sentí una empatía con esa búsqueda, con esa historia, con esa tragedia. Y después cuando fui haciendo, me fui haciendo más consciente de lo que significa la responsabilidad de todos en la identidad de cada uno, bueno, ahí me acerqué más a la historia de abuelas, a la búsqueda de abuelas, y se me ocurrió que, bueno, que Estela podía ser un personaje interesante para... No para contar la historia de Estela en términos exclusivos, sino para contar la historia de abuelos, de abuelas, y de la búsqueda de abuelas a través de la figura de Estela. Así que, bueno, me acerqué a Estela, le propuse la idea, y empezamos a trabajar después de mucho tiempo. Y lo sentí como una enorme responsabilidad, pero fue una experiencia de mucho aprendizaje, ¿no? El contacto con Estela y la... Bueno, el tono y el registro de esa lucha para mí son marcas importantes en mi vida. ¿De cuándo a cuándo te reuniste con ella? ¿La entrevistaste? ¿Trabajaste este libro? ¿Cuándo salió el libro? Y el libro describe... Es un vehículo para conocer gran parte de nuestra historia y acercarnos a una de las principales protagonistas, ¿no? De esa búsqueda. ¿De cuándo a cuándo trabajaste el libro? ¿Y de cuándo a cuándo el libro da cuenta de la historia? Bueno, básicamente, digo... El libro salió primero en Italia. Salió en italiano. En el 2000, creo que fue en el 2014. Y trabajé aproximadamente tres años, porque, bueno, no siempre era fácil encontrarme con Estela estando yo en Córdoba, digamos, también, ¿no? Y así que fue un proceso largo de trabajo. El libro salió en el 2014, en mayo del 2014, en Italia, lo presentamos en Italia. Y, bueno, el nieto de Estela aparece al año siguiente y ahí es donde pensamos en la edición argentina. Y, bueno, el trabajo con Estela fue un trabajo siempre un poco acomodado a su disponibilidad de tiempo. Pero siempre la seguí, digamos, a través de los medios y, bueno, toda una investigación previa, ¿no? Pero también lo que intenté hacer fue trabajar qué implicancias tiene la búsqueda de abuelas para los derechos de los niños en todo el mundo, qué implicancias tuvo el trabajo de abuelas en relación con la búsqueda genética de la identidad. Digamos, fue un trabajo que a mí me gustó mucho hacerlo porque creo que, bueno, tienen una relevancia internacional de la que por ahí no somos muy conscientes, pero que ha abierto camino para los derechos de los niños de todo el mundo también. Y eso a mí me ha interesado rescatarlo profundamente, digamos. Tratar de entender y de hacer entender, por ejemplo, cómo es esto del índice de abuelidad, que es una búsqueda que tiene que ver con poner la genética a trabajar en relación con el tema de la identidad y es algo que lograron para todos. Y el trabajo, entonces, tuvo una parte que tenía que ver estrictamente con el diálogo con Estela, con su familia, con su entorno, pero después tenía que ver con un trabajo más solitario que era esto de investigar cuestiones que a mí me interesaban mucho, que tenían que ver con el trabajo de ellas, de los recursos jurídicos, científicos, antropológicos, sociológicos, que están dando vueltas cuando plantean el tema de la identidad. ¿Cuáles son tus palabras hacia los posibles lectores, o ahora a quienes nos escuchan, que se encuentren con tu libro y que puedan tener dudas o información sobre su propia identidad o la identidad de algún niñe en su momento robado, desaparecido en la dictadura? A mí me parece que no hay que perder de vista cuando se lee el libro, pero también cuando se piensa el tema, no hay que perder de vista dos cosas. Primero, que la búsqueda de abuelas es una búsqueda de enorme firmeza, pero también de gran amorosidad. Y eso me parece que tiene que generar confianza para todos aquellos, aquellas que tienen dudas, ¿no? Porque, digo, el tiempo pasa y también es muy difícil que uno no sienta cierto temor a enfrentarse con una verdad que no conoce. Y digo, bueno, el trabajo amoroso de las abuelas garantiza un cuidado y una reserva que son fundamentales. Por otro lado, siempre pienso que la identidad, no importa cuál sea, de qué identidad estemos hablando, es una identidad que se construye colectivamente. Somos quienes somos porque hay otros que también nos reconocen como tales. Y yo siento en eso una responsabilidad política, digamos. Siento que el libro debe contribuir a eso. No solamente a conocer la historia, sino a, bueno, que puede ser un catalizador o un vehiculizador para que quienes tengan dudas puedan acercarse a abuelas. Y lo hago desde ese plano, desde pensar que la identidad se construye con los otros y que la identidad es una cuestión ciudadana. Para mí no puede haber ciudadanía, no puede haber democracia, no puede haber un historio respetable si en una sociedad hay gente que no sabe quién es. Bueno, Javier Folco, eran sus palabras, es el autor del libro Estela, la biografía de Estela Carlotto. Te agradecemos muchísimo por haber compartido nuestro espacio. Te estamos buscando en apoyo a las abuelas de Plaza de Mayo. Y a vos te decimos, si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, o si tenés conocimiento de la llegada intempestiva de algún bebé o niño o niña a una familia entre aquellos años, contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, www.abuelas.org.ar y nosotros seguimos, contestamos buscando y más café con Luber. Gracias. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.